¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos al mundo del Mesía! Este mensaje es para ti, Tejano. Estoy listo, estoy preparado para el día 2 de diciembre. ¡Guerra de titanes! Porque ni nada ni nadie va a detener al Mesía. Y tú, Tejano, este campeonato no va a ser nada de fácil. Porque este campeonato se va a quedar en triple A. Te guste o no. Te guste. Son claras y contundentes las palabras del mega campeón que hoy, acompañado de Samurai del Sol, van contra Silver King y contra Tejano, el retador de Guerra de Titanes. Vaya evento estelar que se presenta. Pero el consejo, hoy no viene solo. Vendrán reportados porque, Changuito, regresamos con nuestra lucha estelar en triple A. ¡Mal! 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 ¡Mal, mal, mal! Convertidos en la pesadilla de todos los gladiadores, el retador número uno al megacampeonato, Tejano Junior. ¡Mal! ¡Mal, mal, mal! Y para todos ustedes, ¡Silver King! Acompañados de Ke Changuito, ellos son... ¡El Consejo! ¡Vamos! ¡Puro luchador de clase mundial! ¡Vamos! ¡Puro luchador de clase mundial! Una gran oportunidad se ha presentado en su carrera. ha estado en las mejores empresas en los Estados Unidos para todos ustedes Samurái del Sol Lucha libre de ayer veras les guste o no les guste ha llegado al Deportivo Reynosa la crema de la crema de la crema de la lucha libre él batalla por todos sus aficionados el mega campeón y les dice a todos ustedes bienvenidos al mundo del Mesías lucharán a una caída sin límite de tiempo como referi para esta lucha Raúl Copete Salazar de manera explosiva estamos iniciando con la lucha estelar de triple A fusión camino a guerra de titanes el Tejano Junior quiere que llegue mal el Mesías a Zapopan el 2 de diciembre para la lucha por el mega campeonato es la gran oportunidad del consejo de apoderarse del máximo título de la empresa pues el Tejano Junior lo ha hecho se ha convertido en una pesadilla lo ha tenido frente y vamos a ver qué equipo es el que puede hacer un Samurai del Sol que está siendo muy castigado por Silver King la primera vez que hacen equipo Samurai del Sol y el Mesías probablemente les vaya a costar trabajo la falta de entendimiento pero son dos grandes luchadores tienen mucho talento y en eso van a avanzar toda la estrategia para frenar a Silver King y a Tejano Junior que hoy vienen muy bien reforzados por este pequeño oye agarraron a ese changuito y ya se le lanzó con todo al Samurai sigue castigando por la espalda el Mesías que está en malas condiciones después de como lo sorprenden y va para afuera el Samurai del Sol un poco les importa con lo que pueda pasar con este gladiador hoy vienen a demostrar que el Consejo puede salir vencedor aquí en el Distrito Federal del Deportivo Reynosa en donde les estamos llevando este evento estelar en triple fusión castigo con el doble torniquete sobre el brazo doble machetazo que le están dando al Mesías el impulso sobre las cuerdas y utilizando la velocidad patada sobre las rodillas que bien conjuntados están estos dos luchadores y bien podría ser el nacimiento de una pareja Silver King hizo pareja por muchos años siendo una de las más poderosas con el Tejano ahora está el Tejano Junior uniendo fuerzas con Silver King claro grandes recuerdos hoy una realidad como los máximos exponentes del Consejo esta facción que ha causado muchos estragos en la AAA que se ha apoderado del campeonato de tercias y que en guerra de titanes van a hacer todo para arrebatarle el mega campeonato al puertorriqueño Mesías en una noche que va a ser espectacular en el auditorio Benito Juárez en Zapopan Jalisco este domingo 2 de diciembre mientras tanto se están encargando de atormentar al Samurai del Sol incluido tres y medio contra uno incluido que changuito el copete es que no les dice nada a Silver King y al Tejano y que changuito que ha atacado en mayor medida al Samurai que raquetazo el que le dieron al Samurai sobre la esquina machetazo que recibe el Samurai del Sol otro impacto más no lleva hacia el otro costado y ahora listo para el contacto regresa el Samurai buenas tijeras que le están dando falla con ese sentón se va de largo el Tejano Junior el Tejano Junior Reileti quebrador levantando el tonelaje de Silver King y también para el Tejano Junior están partiendo la espalda con esa quebradora el Mesías ay mega campeón y le están demostrando choque de cabezas para los del consejo salen rebotados ha vaciado el cuadrilátero el Mesías es mucha pieza ante cualquiera lo ha demostrado y con el apoyo del Samurai del Sol pueden hacer una estupenda estrategia cuando lo está levantando lo tiene ahí a que changuito bueno lo trae para tratar de que pague con lo que ya ha hecho y ahora el Mesías lo detiene porque estaba el Tejano Junior adentro y se encaran estos dos luchadores al centro del ring me parece que va a ser una buena contienda entre estos dos gladiadores conocemos la historia del Tejano Junior conocemos lo que ha logrado el Mesías y lo que ha representado como mega campeón para triple A y se va para abajo y le pide que ahora lo vaya a perseguir si es preciso hasta allá pero creo que no es el movimiento más inteligente que puede tener el Mesías y aparece Silver King por la espalda siempre inteligente Silver King tratando de conseguir la mínima ventaja para derribar a sus rivales fue el ataque por la espalda al Mesías que le abre la gran oportunidad al Tejano de dominar nuevamente ya lo trae de vuelta al ring y ahora es Silver King el que está dando un paso al frente para medirse ante el Mesías el Samurai se retira pero el relevo viene para el Samurai del Sol y para verse en duelo mano a mano con Silver King nadie duda de la capacidad que pueda tener como pareja el Samurai del Sol le está pidiendo el duelo en contra de Silver King ahora le dice al mega campeón que se salga y para allá va el ataque de Silver se lo quita del camino falla con ese lazo al cuello y escurridizo resulta el Samurai dejándolo sobre la lona ahí demostrando la habilidad que tiene este Samurai del Sol otra vez quedando en pie de guerra listo para venir con el ataque falla con el lazo al cuello expone con esa toma sobre la cintura y bien encontrando el enganche para dejar a Silver King fuera de combate trata de regresar sobre la ceja del encordado pero lo está tomando de la máscara se quita bien en el camino la patada del Samurai y Silver King que queda fuera de combate listo el Samurai para llegar sobre la tercera engancha Silver King lo deja sobre la zona de Ring y ahí está la manera en la que está contestando el ataque que tuvieron al principio pero no ve por estar celebrando el ataque que venía por la espalda del Tejano Junior fue un movimiento muy arriesgado del Samurai del Sol tanto victoria antes de tiempo se le vino encima el Tejano lo sacó del Ring pero el Mesías ha tomado también la iniciativa para golpear a su peor enemigo le tiene el lazo y lo tiene el Mesías atrapado con ese candado a la cabeza de DT que clava la cabeza del Tejano Junior sobre el alón está sorprendido ante todos los recursos que está mostrando el Mesías hoy va a ser una gran batalla por el megacampeonato en Zapopan con Guerra de Titanes están mentalizados para dar la gran lucha del cotizado título a nivel mundial ahora va para allá el Tejano lo lleva a las cuerdas falló con el antebrazo y le ha costado muy caro esa falla al Tejano y estaba listo para aplicarle la casita pero lo lleva sobre las cuerdas falla con ese contacto y el que no falla es el Mesías y ahora ese cuchillo a la garganta que le están dando al Tejano que ahora ataca de la misma forma para dejar tendido al Mesías a sus pies de poder a poder este relevo pero excelente la manera de acelerar interceptar en el camino y la contralona de poder que ha dejado en malas condiciones a Tejano Silver Kick no entra a golpear al Mesías entra a interrumpir la cuenta del refri y fue muy inteligente porque le permite la salida al Tejano que ha dado la cabeza que le dan a Silver el contacto sobre las costillas trataba de llegar con el tercero y ahora viene en este tacle dejándolo sobre la lona y ahora los contactos a la cabeza con ese derechazo otro tacle más para dejar tendido a Silver Kick el impulso sobre las cuerdas cachetada que le dan al Mesías jalón de cabellos que lo deja en la lona y otra vez domina al puertorriqueño muy fuerte el consejo como siempre basan todas sus posibilidades en la gran fuerza que tiene en el poder y en el dominio por supuesto no le está pasando nada bien el Mesías Samurai muy lejos de las acciones y le va a costar trabajo llegar a su esquina al mega campeón le pide el relevo el Samurai para que se acerque el Mesías ahora el público también lo apoya para que se levante en este duelo que tiene ante Silver King lo han atacado al 2x1 el copete les ha permitido a todos los integrantes del consejo machetazo sobre el pecho otro contacto más que le estaban dando en muchas ocasiones llega el contacto al pecho y al final esa cachetada de Silver para dejar en la lona al Mesías ahí lo tiene ahí donde lo quiere ver de rodillas en la esquina neutral la afición muy dividida el consejo ha de verdad acumulado muchos muchos aficionados en este año de triunfos arrebatados la mayoría de ellos y no se deja el Mesías se resiste a morir codazos a la cabeza otra cachetada más que le da Silver invierte el impulso lo lleva sobre las cuerdas patada al pecho y el Mesías no se ha ni acercado a darle la mano al Samurai no se los ha permitido ni Silver King ni el Tejano que ahora se levanta buen impacto el que está sufriendo Silver King llega a la cuenta pero solamente se queda en un segundo porque ya le interrumpe el Tejano se cansó el Samurai ingresa con esa patada sobre el Tejano hay mucha diferencia en estatura pero con ese candado ya lo tiene sometido sobre la lona aunque lo levanta de esta manera se resiste el Samurai del Sol otra vez con el impulso hacia las cuerdas pero no puede ni siquiera mover al Tejano Junior le pide que se vaya con mayor fortaleza busca en segunda instancia ahora si lo movió pero se resiste el Tejano Junior esta gran diferencia en estatura y tonelaje puede ser un serio problema por el Samurai que si se va en la velocidad así con algo de inercia tiene más posibilidades Samurai del Sol para derribar al Tejano que patada la cabeza deja noqueado al Tejano y ahora con ese giro buen enganche que está consiguiendo el Samurai y se va para afuera del encordado el Mesías está fijando el objetivo se prepara para lanzarse a ver de segunda y tercera que tupe le da al Tejano arriba está el Samurai pero el que regresa es Silver King para medirse ante él que estupendo el movimiento del Mesías un golpe durísimo las posibilidades del consejo en este evento estelar y lo celebra en grande Mesías con su gente que lo apoyan para defender ese título y arriba de poder a poder Silver King contra el Samurai del Sol golpe de antebrazo y recibe también el contacto del Samurai Silver King una patada sobre el costado el impacto pero se afecta